¿Cuáles han hecho un buen planteamiento? El ritmo del partido se ha convertido en un ritmo muy cansino, muy lento y en el segundo tiempo hemos intentado corregir eso. Sabíamos que era importante el tema de las segundas pelotas, en una jugada de una falta prácticamente a la altura del área del equipo rival nos tiran un pelotazo y ganan la segunda pelota y hacen un golazo. Creo que ha sido importante tener paciencia y tranquilidad para revertir el resultado. Obviamente sabemos que hay una semana de por medio en la que no ha habido fútbol y eso siempre futbolísticamente el ritmo se pierde un poquito. Estamos contentos, satisfechos por el resultado y por el tremendo esfuerzo que han hecho los jugadores para darle vuelta al partido. Nosotros en ningún momento perdimos la calma, nosotros intentamos de todas formas, gracias a Dios, pudimos llegar al empate y buscamos hasta el final y gracias a Dios pudimos concretar el segundo gol y vamos con una victoria realmente muy merecida. Gracias.